Estás escuchando Radio Opinión a través de www.opiniondeyucatán.com Hola que tal, soy su amigo Luis Veitia, los invito a escucharme todos los sábados a las 9 de la mañana aquí en Radio Opinión donde hablaremos de ecoturismo, leyendas, sitios de interés y todo lo referente al universo turístico Recuerden, 9 de la mañana, todos los sábados Universo Turístico con tu amigo Luis Veitia, aquí en Radio Opinión Hola que tal, soy su amigo Luis Veitia, los invito a escucharme todos los sábados a las 9 de la mañana aquí en Radio Opinión donde hablaremos de ecoturismo, leyendas, sitios de interés y todo lo referente al universo turístico Recuerden, 9 de la mañana, todos los sábados Universo Turístico con tu amigo Luis Veitia, aquí en Radio Opinión ¿Qué tal amigos? Estamos en tu programa Universo Turístico, recuerda que todos los sábados a las 9 de la mañana en línea por www.opiniondeyucatán.com Gracias por todos sus mensajes electrónicos, es buzonturístico.yahoo.com O directamente a mi Facebook, es Luis Veitia Escritor A través de la semana voy respondiendo cada uno de los correos electrónicos que me envían Muy amables, recuerden que el programa lo comenzamos en el año 2002 Y ha funcionado en cuestiones de temas de turismo, de cultura, de música y entrevistas Y ya tenemos en la cabina a las personas que vamos a entrevistar Pero igual mencionarles que Mérida fue nombrada capital de la cultura americana en 2016 Y este otorgamiento se le hizo, si recordamos, en el año 2000 Fue una de las primeras ciudades que se le nombró como capital de la cultura en Latinoamérica Y también muchos saludos a, siempre nos escucha la escritora Ella es Arminda Villanueva y siempre está publicando poemas semanalmente Esta vez publicó el de Perdóname, semanalmente en un periódico que se llama La Verdad Y pues todos los sábados ahí está muy pendiente de publicar todo esto Igual estén, y muchas gracias al Cobay Valladolid del Colegio de Bachilleres Por hacerme esta invitación en el cual fui a presentar mi libro Mi libro número 5 que es El mensaje de Muun Donde hablo de una zarigüeya, lo que nosotros le llamamos incorrectamente zorro Este animalito tan maltratado y este libro pues ha estado funcionando bastante Ahora solo está de venta en la librería de la Wadi Y en la librería de Sede Culta en contraesquina del Parque de las Américas Muchas gracias Y también igual saludos, se me invitaron a conocer un autobús, un camión Este, de repente se puede ver un poco chistoso, color verde Y este, tienen un mapa ahí del continente americano En el cual marca la ruta, porque este camión recorre Y esta familia que vive de una manera diferente, viven en ese camión Y recorren todo el continente americano, desde Argentina hasta Alaska Entonces ellos están en Mérida Y este, me invitaron a traer, y como fue el contacto, esta niña, la hija de este matrimonio Esta niña tiene como 7 años Y le gusta leer mucho, hace meses que no ve la televisión Entonces no tiene tanta toxina en el cerebro Y este, y eso ayuda muchísimo Porque de alguna manera ella se refugia en la lectura Y estar en contacto con la naturaleza Y estar jugando con los niños que va conociendo día a día Y eso es muy interesante Me invitaron a conocer su camión Después voy a subir las imágenes al Facebook Gracias, ella se llama Matu, Shanti y Zaina Y hasta conocí a su perra que viaja con ellos Y es la única que tiene el nombre de cristiano Que se llama Marta la perra Pero bueno, fue muy interesante el estar con ellos Y se los agradezco muchísimo Igual está en lo de la Feria Internacional de la Lectura 2016 Me están preguntando las fechas Exactamente va a ser, empieza el sábado 12 de marzo Y termina el 20 de marzo en el siglo XXI Y en el Gran Museo Maya también se van a estar haciendo los eventos Y sí, sí voy a estar allá Porque me preguntaban si voy a hacer una exposición Sí voy a estar como parte del elenco De esta Feria Internacional de la Lectura Yucatán El estado invitado Esta ocasión va a ser el estado de México Entonces ese es un evento Y después seguimos con más notas turísticas, culturales, informativas Porque ya tenemos en la cabina Lo cual me da muchísimo gusto Recuerdo que hace algunas semanas estuvimos platicando De lo que es la cuestión de medicina alternativa Como se le llama Pero digo hay muchas opciones Para que tú estés estable y tranquilo en cuestión salud Que es de lo que más puedes disfrutar Mientras estés vivo Es que tengas una buena salud Entonces que tengas una calidad en ella Ellos estén son de Hay un evento que se va a llamar Iniciativa Angelical Y este en este evento Bueno pues qué mejor que ellos que nos platiquen Ya está con nosotros en la cabina Él es Adolfo Quijano Y este Y también está con nosotros Renan Solís Hola Luis, buenos días Y este pues más que nada Quisiéramos El evento va a ser Por lo que estuve platicando ahorita detrás de micrófonos Es el sábado 13 De febrero De 3 de la tarde a 10 de la noche Pero cuéntanos Qué tanto va a haber A ver Renan Platícanos un poco Qué va a haber Muchas gracias Luis Pues fíjate que Este como tú bien dices Este sábado 13 de febrero Vamos a tener una Una pequeña expo Que nosotros muy cariñosamente Le llamamos Iniciativa Angelical ¿Por qué digo que es como una expo? Porque bueno al final de cuentas Cada terapeuta Pone como su propio espacio Para compartir con la gente Quien se quiera Que nos quiera acompañar Las diferentes herramientas O las diferentes técnicas En cuanto a sanación Que trabajamos ¿No? Hay una variedad increíble Y algo importante Es que durante esta Iniciativa Angelical Esta pequeña expo Los precios Por cada una de las terapias Van a ser precios Extraordinariamente accesibles Para la gente ¿No? Muy por debajo Del costo Del valor real Económicamente hablando De una sesión De consulta O de terapia Este Pero bueno Para la gente Que quiera acompañaros En la iniciativa angelical Vamos a poder tener acceso A estas terapias A un precio único Genial Entonces Pues son varias horas De hecho Recuerdo que hace algunas semanas Hicieron una No sé si fue la primera expo Pero pues Este Se puso muy interesante Que este ¿Dónde va a estar Localizada El lugar? El lugar Se llama Visión Compartida Está ubicado Aproximadamente Por Zona Dorada Es área de por allá Por esta plaza dorada Este Muy cerca De unos taquitos Famosos Andan por allá Sobre esa avenida Es un espacio Muy grande Es un espacio Con una Una energía Bastante Bastante agradable Y bueno Vamos a estar allá Desde las 3 de la tarde Hasta las 10 de la noche O sea que hay chance De que lleves tu cochinito Y hagas como Como La visita de las 7 casas Pero bueno Vayas visitando Claro Las diferentes técnicas Que hay en cuanto a sanación Porque bueno Insisto Creo que Uno de los grandes atractivos De la iniciativa angelical No solamente es La maravilla En cuanto a variedad De terapeutas Que van a haber Sino además Que bueno La increíble accesibilidad En términos económicos Para estas terapias Si Hablamos del lugar Yo tengo la oportunidad De estar ahí En este lugar Donde se hacen Varios eventos Diversos eventos Y pues está muy bien Muy limpio Tiene aire acondicionado Está Bastante agradable Hay muy buena atmósfera Y lo que se requiere Sobre todo Para este tipo De eventos En cuestión salud Y Este Hablabas de que Hay varias personas Terapeutas Que van a estar apoyando Aproximadamente ¿Cuántas personas Son el grupo De iniciativa angelical? Aproximadamente Pues Nos hemos ido sumando Nos hemos ido restando Pero somos aproximadamente Unos 15 Aproximadamente Aproximadamente Menos de 20 Si somos Pero somos aproximadamente Como 15 terapeutas Entre hombres y mujeres Ofreciendo pues Diversas Diversas técnicas Pues es interesante Porque en este caso Estén son Si Tú puedes estar en la expo ¿No? Y Lo que a ti te llame más la atención Pues tú te diriges a ello ¿Qué tanto hay en la expo? Por ejemplo Tú Renan ¿Qué es lo que Ofreces? ¿Qué herramientas Utilices? Un servidor Digamos que pertenezco Al grupo de angelólogos Porque en este caso Tú eres psicólogo Yo soy sexólogo Sexólogo Exactamente Ha sido una mezcla interesante ¿No? Efectivamente Por unos años me dediqué A la psicología A la sexología Actualmente Pero Pues como tú decías Hace ratito Luis En cuanto a términos de salud Realmente La ciencia Se ha abierto bastante Y encontramos Que bueno Si bien Un médico O una médica O un terapeuta Como muy del área De la salud Específicamente Claro que nos puede ayudar Y nos puede Sanar En muchos sentidos Y bueno Quizás desde la medicina tradicional Sin embargo Hoy en día La gente también se abre A nuevas opciones A opciones distintas De ir sanando cuestiones Tanto físicas Como emocionales Y bueno Un servidor te decía Trabajo Oráculos de ángeles Quizás por la Bueno quizás Por la fecha Que es 13 de febrero A vísperas Del día del amor Y la amistad Voy a estar trabajando Un oráculo muy especial Que es ángeles del amor Temas que tengan Ángeles Pero hablando Específicamente En temas de amor Eso Y una de las áreas Que también trabajo Que si bien No la voy a poder desempeñar Simultáneamente En la iniciativa angelical Pero Si la voy a tener Como abierta La invitación Son Los registros akashicos O archivos de vidas pasadas Es trabajarlo Es un poco más Más extenso Es un poquito más Demandante En cuanto a mi tiempo No voy a tener la oportunidad De llevarlo a cabo Durante la iniciativa angelical Pero quien se quiera apuntar Puede sacar una cita Y yo voy a respetar Como este convenio Que tenemos Con la iniciativa Para darlo A un precio distinto A lo que normalmente cuesta Una apertura De registro akashico O de archivos De vidas pasadas Es específicamente Lo que yo manejo Pero Adolfo Y otros compañeros También trabajan En diferentes técnicas Pero por ejemplo ¿Cuál es tu herramienta? ¿Cuál es la herramienta Que utilizas? Yo específicamente Oráculos angelicales ¿Qué es eso? Los oráculos son cartas De pronto Cuando la gente Escucha carta De pronto se va mucho A la cartomancia Como tal Y eso A veces la gente Puede tener A veces algunos Bloqueos En cuanto a esos temas Quizás por Cómo fuimos educados O educadas O cómo Religiosamente Nos han enseñado Que al respecto Los oráculos Son cartas Son Unas tarjetas Que vienen En mi caso Muy específico Con figuras De ángeles Los oráculos Pues son muy diversos Luis Y específicamente Los oráculos De ángeles Pues traen impresos Precisamente Figuras de ángeles Y Algo interesante Que tiene Esta herramienta De trabajo Es que los ángeles A diferencia De otras Técnicas Como lo puede ser El tarot Los ángeles Te hablan Únicamente De mensajes Desde el amor Es decir Siempre nos dan Mensajes positivos Siempre nos dan Mensajes Que van en función De nuestro desarrollo Personal y espiritual Si algunas personas Tuvieran el temor O la resistencia A acercarse A una lectura De ángeles Porque temen Que a lo mejor Les den una mala noticia O no se preocupen Descarten esa parte Los ángeles No dan malas noticias Y pues bueno Este es como El instrumento O la herramienta Que específicamente Este 13 de febrero En iniciativa angelical Voy a estar trabajando No y aparte Comentarte algo De repente Cuando ven Este Bueno obviamente Cada Determinadas cartas Son diferentes Pero cuando ven Hasta en películas Lo ven Y en novelas Que dice Sale La muerte La muerte Entonces dice Y tú ya estás asustado Oh exactamente Te voy a morir Y no simplemente A veces son muertes De etapas Simplemente El término De una etapa De tu vida Si en general O sea De un ciclo El ciclo Hasta cuando acabas Tu ciclo Cuando los jóvenes Que están en la secundaria Y comienzan su preparatoria Ese es un cambio De ciclo Nada más que de repente O de repente Tienes una relación pareja Con determinada persona Termines Y empiezas con otra O te quedas solo un tiempo Para encontrarte contigo O cambio de trabajo Y así podemos hacer una lista Y esos son Los términos Y comienzos De un ciclo Y de repente Si puedes salir Una carta ahí Que diga La muerte No quiere decir Que te vayas A morir Claro Es importante Que lo menciones Precisamente ahora Que mencionamos tarot Bueno Existe En el tarot Esa carta Y como tú Bien dices Luis No necesariamente Significa que alguien Se va a morir Se asusta Todo Adiós Algo que nos tranquiliza Es que por lo menos En oráculo de ángeles No hay cartas No hay esta Como para que la gente Se asuste nada más O sea Lleva una mala impresión Solamente con ver la tarjeta No la hay Trabajar con ángeles Es como muy Muy lindo Dicho en cursi No es como Como muy Muy suave Y son muy sutiles Ellos Muy agradables Y lo que hay que tomar en cuenta Igual Que por ejemplo La persona En este caso Renan Que es el que Se encarga de esto Pero él es dirigido Por seres de luz Eso es lo que También hay que tomar en cuenta Porque tú Directamente Pes a la persona Física Dices Esa persona Me dijo tal cosa Sí Bueno Ya que era esto Como un instrumento Aquí en el planeta Tierra Y los seres de luz Que están alrededor Apoyando Son los que van Dando los mensajes A través de una persona En este caso Renan Muy bien Pero también tenemos Este Otra Otra Este Aquí tenemos Adolfo Quijano También Que quiero que nos platique Que es eso Del péndulo A ver Esa armonización Con péndulo Pero digo De repente A lo mejor No es tan Conocido Pero Platícanos un poco Claro Esta Esta terapia Que estoy desarrollando Que es la que Actualmente Estoy Llevando a cabo En iniciativa angelical Se llama Armonización Con péndulo El péndulo Realmente es la herramienta Que se utiliza Para Para realizar Esta Esta armonización De chakras Y bueno Cuando hablo de chakras Me refiero A A los centros De energía Que el ser humano Tiene En Este En En el cuerpo Y precisamente En el cuerpo energético No en el cuerpo físico Claro Que tienen Una ubicación Determinada Entonces Bueno Con el péndulo Lo que hacemos Es regular Esa energía O sea Si Por algo Que nos está sucediendo Por lo que estamos pasando Algún centro de energía Se ve afectado Por un exceso O una falta de energía El péndulo El péndulo Nos ayuda A regularla Y hacer que vuelva Otra vez A su nivel Óptimo Por así decirlo Y el péndulo De alguna manera Me doy cuenta Que detecta Esa área De tu cuerpo Y empieza como A girar Un poco más rápido Exactamente Como tú decías Hace un rato Realmente El terapeuta Solamente es un instrumento Porque el péndulo Este No es por dar miedo Y nada Pero se mueve solito Pero porque se mueve solo Por la propia energía Del cuerpo O sea El cuerpo De la persona A la que se le está Haciendo El tratamiento Como quien dice Es lo que hace Que gire el péndulo Despacio O más rápido Entonces De esta manera Es como se hace Esta armonización O esta alineación Para que La persona vuelva A su estado natural Por así decirlo Pero bueno Ahí no acaba la tarea Ok La persona ya queda Armonizada Ya queda otra vez En línea Por así decirlo Y bueno La invitación es Si estoy pasando por algo Que me está haciendo Llegar hasta este punto En donde se movió mucho Mi chakra del corazón Por así decirlo Bueno Entonces ¿Qué quiere decir? Que tengo que Estoy pasando por algún problema Que me está moviendo Las emociones Pues bueno Trabajar en ello Para no volver otra vez A caer en lo mismo Y que yo siga arrastrando El problema Este Más y más Entonces Hay que poner De nuestra parte Este Independientemente Que el péndulo Ya hizo su trabajo Pues nosotros también Ayudar Claro ¿No? O sea Porque simplemente Son como mensajes Que te va dando A través del péndulo Y tú ahí Debes de trabajar en ello ¿No? Es que ya estuvo Terminó mi sesión Y ya está Ya está Neta la situación ¿No? Es un trabajo muy fuerte Que uno debe de hacer ¿No? Es parte de tu gran responsabilidad En tu recorrido En ese hermoso Planeta Tierra Muy bien Y yo les comento También decir brevemente Que yo estuve En Iniciativa Angelical La vez anterior Y fue muy agradable El estar ahí Y sí Hice la armonización Con el péndulo Entonces Yo soy testigo de ello Y fue una parte Donde En mi caso Se movió un poquito más El péndulo Es en la parte De este Garganta En la garganta ¿No? Que es una herramienta Muy importante para mí Ya que soy profesor De preparatoria Maestro de la universidad Locutora en la radio Etcétera Entonces Esa herramienta Es muy importante Y tengo que tener Muchísimo cuidado En esa parte Y además Cuidar todo lo que digo ¿Sí? Ahí también es muy importante No solo Porque pues Ahí hay mucha fuerza En las palabras Y en el poder Del micrófono Que puedes tener Pero como lo vas a utilizar Es una gran responsabilidad De cada uno De los que están Detrás del micrófono O todo lo que decimos En general No tienes que necesariamente Estar detrás del micrófono Es una gran responsabilidad Exacto Pues muy bien Entonces Si este Pues si me agradaría Ya para Ya nos vamos a A un corte Pero bueno Ellos fueron Adolfo Quijani Y Renan Solís De Iniciativa Angelical Y si me agradaría Que nos den por favor Un contacto Para todas las personas Que nos están escuchando En Opinión de Yucatán Yucatán.com Porque todas las personas Hasta los universitarios Les encanta escucharlo En el celular Captan el celular Y se van a un buscador Y ponen Opinión de Yucatán Rápidamente estará en la página Y ahí un ladito Dice Radio Opinión Les es click Y de inmediato Nos están escuchando Así que Muchos saludos A todos los que hacen Pero el contacto Por favor De Iniciativa Angelical Pues tenemos Nuestra fanpage En Facebook Que se llama Como tal Iniciativa Angelical Entonces Este Pues nada más Es darle me gusta Y este Ya quedan conectados Y ahí Constantemente Estamos subiendo Este No solamente Cosas del evento Sino también Pensamientos positivos Mensajitos Información Información en general Exactamente Y bueno Cada uno de los terapeutas También Esto es interesante Da una descripción De su terapia Y pues bueno Así uno cuando llega Al lugar Pues no está Así tan perdido Entonces ya sabe Más o menos A lo que va Genial Pues bien Pues me dio muchísimo gusto Porque así como nos platican Adolfo Quijana Y Renan Solís Hay otro tipo De medicina alternativa Que va a ir ahí Entonces uno va a seleccionar Cuando llega a la expo Y ahí tú dices Bueno a mí me llama mucho La atención Determinada Disciplina En cuestión Medicina alternativa Y tú irás ahí Y te pueden dar terapia O simplemente igual Hasta en la entrada Hay hasta Muchos detalles Que empiezan a vender Hasta playeras De ángeles Y ya vi que ahí Este Hasta un poco de comida Si este En cuestión De salud Los dije También De ángeles Bueno Pulseras Hasta tazas Vi que tenían Impresas Ángeles Y todo Bueno Variedad De cosas Que se vale mucho La pena Que estén ahí Entonces ya lo saben El sábado 13 de febrero De 3 de la tarde A 10 de la noche Bien pues Continuamos aquí En Universo Turístico Por supuesto En Radio Opinión Y regresamos En unos momentos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Solo 50 pesos. Los aluches son seres pequeños. Los aluches son seres pequeños creados antiguamente con barro virgen que debían dejarse en lugares ocultos para proteger. Los aluches también tenían un vínculo muy fuerte con su creador. Una vez que eran elaborados, se les hacía oraciones y ofrendas para que cobraran vida. Los aluches tenían la particularidad de ser fieles con sus dueños y traviesos con sus desconocidos. Cuando los propietarios de los creadores originales pasaban en manos de otros propietarios, los aluches se hacían visibles para asustar a los niños. Para complacerlos, los nuevos dueños tenían que regalarles comida, cigarrillos, miel o pozol. En la actualidad, los aluches todavía cuidan las tierras de los pueblos mayas. Algunos ejemplares originales se encuentran en los cenotes de Tzinú y Zamula, cerca de Valladolid. Sin embargo, existe la creencia que los aluches salen al mundo como seres de luz. Pocas personas los ven porque son hábiles y ligeros, como el viento. Si los sabe respetar, ellos protegerán de ti y cuidarán tus propiedades. La leyenda de los aluches. Programa Universo Turístico. Voz Luis Beitia. En Radio Opinión. Vienda Sagnité y Canek. Sagnité significa blanca flor. Nació de Mayapán, el poderío de tres territorios que convivían en paz. Mayap, Uxmal y Chichen Itza. Canek significa serpiente negra. Un príncipe valeroso y tenaz de corazón. Cuando tuvo 21 años, fue levantado rey de Chichen Itza. Y ese mismo día vio a la princesa Sagnité, de 15. Ambos se enamoraron. Sin embargo, Sagnité estaba destinada para el joven Ulil, príncipe heredero de Uxmal. Pasó el tiempo y el joven Canek fue invitado a la fiesta de bodas de Sagnité. Cuenta la leyenda que un pequeño consejero le dijo a Sagnité, lo estaría esperando entre flores verdes que sería necesario luchar por ella antes de que el destino actuara en su contra. El día de la boda y mientras todos los invitados danzaban alegres, Canek llegó con 60 de sus guerreros principales y subió al altar donde ardía el incienso y cantaban los sacerdotes. Llegó Canek con el signo Itza sobre el pecho y Itzalan, gritaban como en campo de combate. Y en un instante arrebató a la princesa de los testigos, Ulil. Enfurecido se levantó en armas. La guerra se había desatado. Mayapán y Uxmal contra el Itza. Aunque el reinado Mayapán había terminado, los Itzaes dejaron sus casas, templos de Chichen Itza, abandonando la ciudad llorando. Delante de los hijos de Itza iba el rey Canek, caminando por los senderos al lado de Sagnité. Aunque se salvaron los Itzaes, los ejércitos de Uxmal y Mayapán encontraron ecos en los palacios y templos vacíos. Chichen Itza quedó muerta, pues su pueblo había sido abandonado. Leyenda Sagnité y Canek. Voz Luis Beitia. Radio Opinión. Programa Universo Turístico. Radio Opinión se transmite desde el Grupo Editorial Yucatán, ubicado en calle 43, número 88A, entre 32A y 34, en Colonia Pedregales de Tanlú. Yucatán. 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 ¿Qué tal amigos? Seguimos en tu programa Universo Turístico. Recuerda que todos los sábados 9 de la mañana en línea por www.opiniondeyucatán.com Y todos sus correos electrónicos los veo en buzonturístico.com Y también directamente a mi Facebook, que es Luis Veitia Escritor En los mensajes privados me llegan y por supuesto entre la semana los voy leyendo Y los voy leyendo aquí también en el programa de Radio Opinión Mencionarles que Mérida fue nombrada capital de la cultura americana 2016 Y también muchos saludos a la escritora Armina Villanueva Que siempre está muy pendiente del programa Ella escribe cuentos, novelas y poemas Y hablando de poemas, cada semana está publicando uno de sus textos En este caso publicó el Perdóname y está muy agradable en un periódico Y también muchos saludos al Cobay Valladolid por hacerme esta invitación Muy amables, allá presenté un libro que se llama El mensaje de Moon Y me dio mucho gusto que me hayan invitado y ahí estuve con ellos Igual en otras notas comentarles que en cuestión del dólar Nada más comentarles que en cuestión turismo internacional favorece Aunque se oiga ilógica la noticia pero no Hablando específicamente del turismo internacional Favorece la llegada de personas puesto que se les hace más económico Este turismo de Estados Unidos, Canadá y Europa Visitar nuestro país No es la primera vez que pasa Son muchas ocasiones que ha pasado en cuestión de que suba el dólar Y en cuestión de, hablan siempre de turismo En el año 2015 creció el turismo internacional de México al 9.6% Y arribaron al país 28.5 millones de turistas Y la derrama económica fue de 15.5 mil millones de dólares Muy interesante Igual en cuestión de, la revista El Ciudadano Felicita al gobernador Rolando Zapata Bello Por su tercer año en el gobierno del estado de Yucatán Recordemos que en la revista El Ciudadano El director es el señor Luis Fernando Beitia Osorno Igual en cuestión de la visita del Papa a México Será del 12 al 17 de febrero O sea ya estamos próximos a esta visita a México Y en cuestión de eso Realmente le compete mucho más al turismo religioso Como dato interesante La Basílica de Guadalupe recibe 20 mil millones de visitantes al año Esto le compete a lo que es el turismo religioso Pues bien, en la primera sección Tuvimos invitados Adolfo Quijano y Renan Solís De Iniciativa Angelical En el cual este evento va a ser el sábado 13 de febrero A las de 3 de la tarde a 10 de la noche Y van a ver en cuestión de medicina alternativa En cuestión de salud Pues así como nos explicó Lo que es el Por ejemplo la lectura de cartas angelicales Que nos dijeron de que manera se trata Y también el péndulo La armonización con el péndulo Pues también nos dieron la explicación De que es esto y más Y entonces cualquiera que desee más información Pues entonces vaya a la página Facebook Lo que le llaman fanpage Es Iniciativa Angelical Le das click a me gusta Y ahí empiezas a ver toda la información Que tienen porque diariamente Le están poniendo nueva información Pero recuerden que este programa Universo Turístico Que comenzamos desde el año 2002 Y ahora estamos en Radio Opinión Ya hace algunos años Lo cual me da mucho gusto Que me hayan dado la oportunidad De tener este programa aquí Es de cultura, de turismo Y también de la música Y de entrevistas Y en esta sección de entrevistas Tenemos a la cantante Que me da mucho gusto Que hasta que tuve la oportunidad De que esté aquí con nosotros Ella es Angélica Chaires Me da mucho gusto que esté Porque hemos estado De que venga a la cabina Pero afortunadamente Ha tenido varias actividades musicales Tanto en Radio Prensa Y en Televisión Que ha estado saliendo Pero bueno Ya está aquí en Radio Opinión En la cabina Y pues nada más que nada Bienvenida Angélica Hola, buenos días Muchísimas gracias Luis Encantada de estar aquí En tu programa Yo feliz de la vida Hasta que se me hizo Que bueno, verdad Porque creo que redes sociales Ves que Universidad Jurística En Radio Opinión Ha estado sonando bastante Y además No sé si te comenté Pero este programa Ya después que lo escuchen en vivo Porque ahorita estamos en vivo A través de internet Después se sube a un canal De YouTube Y las personas Que deseen volver a escuchar El programa Simplemente le hacen click Y vuelven a escuchar Este programa El día y a la hora Que deseen Ah, qué bien Y también pues un saludo Muy afectuoso Para todos Que nos escuchas Sí Que están muy pendientes Muy amables Sobre todo a mis estudiantes Del colegio de bachilleros Que están muy pendientes A gente que me ha escuchado Durante diversos años En este programa Universo Turístico Que les agrada mucho Los temas O los invitados Que siempre están aquí También a la Universidad UNIT Que también tengo la oportunidad De trabajar ahí En el Francisco de Montejo Y siempre mis estudiantes Todos los temas turísticos O los comentarios de turismo Que están pendientes Ellos en su celular Lo captan Simplemente se van al buscador En el celular Captan internet Y ponen Opinión de Yucatán Rápidamente sale esta página Sí Y a un ladito Y a un ladito Dice Radio Opinión Le haces clic Y de inmediato Ya estás conectado Con Radio Opinión A través de internet Lo interesante Que internet Une al mundo Antes Recuerdas que Pues era la Bueno Todavía existe La radio difusora tradicional Que tenían que Tener y comprar Una antena Esas muy grandes Gigantes Que captaban Y enviaban La señal Hasta de No sé A un área Pero Limitada Entonces a veces La antena Solo llegaba Por ejemplo A Mérida O abarcaba Un poquito más Tras de Yucatán O a veces Los tres estados Según La potencia De la antena Pero actualmente Con el internet Nos escuchan En España En Perú En Estados Unidos En muchas Ciudades de México Etcétera Así que es muy interesante Lo que está pasando Con el internet Bien Pues quiero que Que nos comentes Por favor Angélica Cómo Cómo fueron Tus comienzos Vamos a hablar Hasta cuentas No sé De la primaria De tu infancia Ya cantabas En ese Ya habías descubierto Que tienes ese don Del canto No sé A ver Platícanos tú Un poquito Cómo Cómo fue Sí Sí Mira Más o menos Como los siete años Ya este Bueno Prácticamente Desde que tengo Uso de Razón Pues yo me di cuenta Que me gustaba Mucho cantar Y pues Como muchos Hemos pasado Por esto Por ejemplo Yo soy de Tepacán De Tepacán De Tepacán Sí Ahí fueron mis inicios Ya ves en los eventos Del ayuntamiento Del municipio Y pues ya después Este Más o menos Como los catorce años Ya Vine aquí a Mérida Viajaba prácticamente Aquí a Mérida Empecé con unos Unos programas Del Café Tepenia Caitán Hace Uf Más de treinta años ¿Dónde era esto? Por Santa Lucia No, no En la Casa de la Cultura En la Casa de la Cultura Sí Allá Por Monjas Exacto Al ladito Al lado de la Iglesia Así es Ahí comencé Con muchísimos compañeros Igual les mando Muchos saludos Igual a Adalberto A Renan Guillermo Renan González Renan Raúl Guillermo Muchísimos Muchísimos Marcos Méndez De repente Creo que hasta estaba No sé Ángel Cabalado También ¿No? ¿No iba por ahí? No 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 porque digo Es la época Como de la Y que todo llevaban Su guitarra Yo nunca tuve La oportunidad de ir Pero siempre Escuchaba buenos comentarios De que se ponía Bastante agradable Musicalmente hablando Hermoso La verdad Felipe de la Cruz También Sí También También Excelente Cantante Compositor Compositor Javier Lezama Más o menos Los que Los que participábamos En ese entonces Y pues sí Y pues de allí De allí comencé Y ya profesionalmente Ya con varios grupos Bandas Por ejemplo Comencé con Los hermanos Shalom El grupo Shalom En el cual Igual estaba En ese entonces También este Norman Uribe Con él comencé Fue mi primer grupo Fíjate Luego con la banda Masters Y después de la banda Masters Pues yo ya me dediqué A viajar Salí de aquí De Yucatán Me fui Pero por ejemplo Con la banda Tocaban todo tipo de música Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, estábamos Sí, estábamos En aquel En el Tucho Si puede decir Sí, ahí estaba Sí, todavía existe Sí, en el Tucho Centro Ahí estuve Varios años Temporadas ¿No? Sí Temporadas Sí Como vocalista De la banda Y te comento Luego pues ya me fui A Cancún Y estuve A partir de allí Pues ya Me dediqué A viajar Y pues Toda 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 mi vida Me dediqué a viajar Como cantante Y todo Y gracias a Dios Pues me fue Muy, muy bien Muy, muy bien Y ahora pues Este Y pero me retiré Unos cuatro años Por allá Pero pues Fue Me sirvió Para prepararme Estoy en eso Estamos ahorita En la preparación De un disco En el cual Estamos poniendo Pues todo el corazón Todo Todo mi amor Porque quiero Poner canciones Inéditas Y uno que otro Cobre Entonces ¿Qué género Es el que Vas a manejar? Porque En este caso Como comentas Cuando estabas En la banda Musical Pues son diversas Canciones Y diversos géneros Y los tienes Tienes que dominar Porque pues Estás frente al público Como un salón familiar Tienes que saber Sí Cumbia Pop 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 Etcétera ¿No? Y este Pero a ti ¿Cuál es el que más te agrada? Mira A mí me encantan las baladas Yo soy baladista Pero en mi show Yo tengo Un poquito de todo O sea Tengo Casi de todos De todos los ritmos Tengo Porque pues Para no hacer Vario mucho Mi show Porque Porque ya me di cuenta Que a la gente Pues le gusta mucho Por ejemplo Le gusta mucho La pumbia A mí me gusta La pumbia igual Y este No canto mucho Pumbia Pero sí Sí este ¿De quién cantas Por ejemplo? Por ejemplo De De Sonia López De Sonia López ¿Verdad? No sé Se me ocurre Que puedes cantar De ella Tan famosa Sí, sí, sí Fíjate Tengo Fíjate que En mi show Sí canto Dos o tres canciones De Sonia López ¿Sí? Sí, me encanta ¿Cuál? A ver, dime una Me gusta la del nido Tengo la de castigo Y son tan bonitas Porque son Te das cuenta En ese tipo de canciones Es toda una historia Sí, sí Hay una breve historia En esa canción Y entonces Te va llevando Independientemente De la música La voz Y el texto O sea La letra de la canción Y es toda una breve historia Que vas a escuchar Cuando te das cuenta Ya terminó Y es genial Son cumbias bonitas Cumbias bonitas Que, o sea Que tienen Como tú dices O sea, estamos hablando De la época De la Sonora Santanera Sí, exactamente Sí Entonces Y todavía Siguen pegando Porque están estos chicos De los realities Que se han hecho Sí Hablando ya Del año 2000 2014 2015 Vuelven a retomar Esas canciones Sí, es que son bonitas Son hermosas A mí me gusta mucho Y pues te digo Tengo un poquito De todo En el show Es más Pues nos Quiero aprovechar El 19 de febrero Voy a estar en el casino ¿Sí? Pero ya estuviste ahí, ¿verdad? Sí, ya, ya, ya Y pues este Pues gracias a Dios Nos fue muy bien Y pues ya nos dieron Otra fecha Entonces Pues este ¿Qué día cada sábado? Creo que es viernes Viernes Sí Hay que checarlo Viernes Sí, sí Esta sería 19 de febrero En la noche ¿A las 9, 10? A las 9 de la noche Ya estoy comenzando ¿Y ahí cuántas canciones Están aproximadamente Pretendes? Hay como 15 canciones ¿Sí? Sí Casi, casi un concierto Sí, sí Es un concierto Así es ¿Y cuánto es la duración Aproximada de? Hora y media Más o menos Hora y media O dos horas Aproximadamente Pero yo Feliz de la vida Cantando Yo no me doy cuenta Ni del tiempo Que pasa Cuando te das cuenta Ya terminó La gente está Y que quieres cantar O la gente Quiere escuchar Una canción más Así es Sí, sí No, pues qué interesante Así que es este Y entonces pues Vamos a seguir escuchando A Angélica Chaires Porque Tenemos una canción Nita la vamos a escuchar Que nos trajo Que está de alguna manera Promocionando Cuando va a suceder Y ahorita que está En la radio Pues por qué no Escuchar un poquito De lo que nos canta Bien Nos vamos al segundo bloque Vamos a escuchar igual Algunas Entonces de repente Algunas leyendas Algunos mensajes Informativos Y todo De turismo De cultura Y regresamos aquí En el programa Universo turístico En Radio Opinión Continuamos Y nos vemos en el próximo Discúlpame por suponerte especial Por creer que eras más alto que la luna Viví en una jaula de cristal Pero hoy quiero volar Como ninguna Atiéndeme No quieras darme explicación Yo dejé que ocurriera la aventura Perdóname por darte el corazón Mi única intención Era ser tuya Cuanto antes Vete por favor Se te hace tarde Adiós Fue mi error Mi fantasía Aposté un perdedor Así es la vida Fue mi error Fue mi error Mi fantasía Compartir lo más valioso que tendía Fue mi error Mi fantasía Pretender que francamente me querías Fue mi error Fue mi error Corriera la aventura Corriera la aventura Perdóname por darte el corazón Mi única intención Mi única intención Mi única intención Fue mi error Fue mi error Mi fantasía Mi fantasía Compartir lo más valioso que tendía Fue mi error Fue mi error En tu viaje Si se te olvidó el adaptador Para cargar tu teléfono Cárgalo en la parte de atrás De una televisión Con ranura para USB Además Enrolla tu ropa En vez de doblarla Esto te ahorrará Mucho espacio En la maleta Continuamos aquí En Radio Opinión En tu viaje Usa un resorte de lápiz Para proteger tus cables De que se doblen Y que se quiebren Y también Usa un clip grande Para proteger las cabezas De las rasuradoras De afeitar Continuamos aquí En Radio Opinión En tu viaje Coloca pañuelos desechables En la parte de abajo De tu maleta Para mantener tu ropa seca Y con olor fresco Continuamos aquí En Radio Opinión Hola que tal Soy su amigo Luis Veitia Los invito a escucharme Todos los sábados A las 9 de la mañana Aquí en Radio Opinión Donde hablaremos De ecoturismo Leyendas Sitios de interés Y todo lo referente Al universo turístico Recuerden 9 de la mañana Todos los sábados Universo turístico Con tu amigo Luis Veitia Aquí en Radio Opinión Radio Opinión Radio Opinión se transmite Desde el Grupo Editorial Yucatán Ubicado en calle 43 Número 88A Entre 32A y 34 En Colonia Pedregales de Tanlú Y en Chico Y en Chico ¿Qué tal amigos? Seguimos en tu programa Universo turístico Recuerda que todos los sábados 9 de la mañana En línea Por www.opinionyyucatán.com Y pues Gracias a todos los Corros electrónicos Que me envían Es buzonturístico Arroba Yahoo.com O directamente A mi Facebook Que es Luis Veitia Escritor Y siempre estoy Muy pendiente De cada uno de ellos Muchas gracias Por estar Enviándome Y siempre los comento Algunos de ellos Los comento aquí Ya conocemos en vivo Como ahora estamos En El programa Universo turístico Pues me da Muchísimo gusto Porque seguimos Aquí con Una cantante Además Escuchamos una canción Este Que originalmente La canta Edwin Márquez Es un cover Pero muy bien Interpretada Por Angélica Que gusto Pues cuéntame Este Entonces Ese sería el tipo De canciones Que te agradan Que te llaman La balada Si, si, si Como te comento Si la Yo soy baladista Yo me encanta La balada Yo disfruto Enormemente Cantando baladas Se escuchó muy bien Muy armónico Muy acoplado Y como que sientes Si, si, si Es que Si, definitivamente Yo pienso que Un cantante Que no Que no transmita Que no Que no Este Interprete Pues no La canción No logra llegar Exactamente Y tú tienes que Llegarle a la gente Y ese es algo Que yo aprendí A través de los años O sea que Que Tienes que cantar Con el corazón Yo Esa es mi manera De ver las cosas Que Todo lo que hace Con el Que se hace Con el corazón Que es En este caso Para mí Cantar Con el corazón Es Es Lo máximo Para mí La verdad Y eso pues Eso le gusta a la gente Eso le gusta a la gente Porque Aunque no estés viviendo Esa situación Pero pues Haces tuya Esa historia Haces tuya Esa canción Y pues Eso le gusta a la gente Es muy interesante Porque en aproximadamente Tres minutos Es lo que Dura una canción Unos más Otros menos Pero digo Un tiempo aproximado Puede ser tres minutos Ahí le Le vas a contar Una breve historia Y entonces Como tú Así como un cuentacuentos Pues tiene un estilo Y manera de hacerlo En este caso Un cantante Un intérprete Pues con su voz Con su melodía Con De qué manera También tienes Educada También la voz Como para Lograrle A veces No tienes que tener La super Voz En cuestión De la potencia Y demás Sino que La manera de interpretar La manera de cómo Llegarle A A las emociones Y sentimientos De las personas Que están a tu alrededor Por ejemplo Cómo cuidas tu voz Cómo Angélica Hace para Estar Así como un deportista Pues tiene que estar Entrenando Si es natación Si es velocista Si es ciclista En este caso Un cantante En el caso de Angélica Cómo le haces tú Para cuidarte Bueno Frío si tomo Helado si tomo Nada más Fíjate que no es tanto No me cuido mucho No soy de cuidarme demasiado Pero si Por ejemplo En las mañanas Vocalizo Un poco Para Claro Y este Pues antes de cantar Igual tengo que vocalizar Y te digo No me cuido mucho Pero si Si Lógicamente Amo cantar Y pues Trato Trato de cuidarme Lo que tengo que cuidar Entonces pues Tiene que ser Yo creo que Casi todos los días Haces el entrenamiento De voz Si Si Claro Son los ejercicios Que deben de hacer Los cantantes Eso ya es parte De la disciplina Me estabas comentando Que ibas a tener O sea Que vas a tener Un evento Mañana Domingo Este En lo que son Los eventos Que realizan En el palacio municipal De aquí De Mérida Yucatán México A ver Platícanos un poco ¿De cuándo? A qué hora Pues sí Desde tres y media A cuatro de la tarde Ahí voy a estar En los bajos Del palacio Del ayuntamiento Palacio del ayuntamiento Palacio municipal De aquí De Mérida Pues qué interesante Porque el evento Es gratuito Es libre Sí, sí, sí Sí, así es Y van muchas personas Fíjate que he tenido La oportunidad De estar allá En varios eventos Del ayuntamiento De Mérida Y sí Van mucha gente Y les fascina Porque de alguna manera Pues ven algunos Comediantes Van a personas Que declaman Cantantes Y se les pasan Muy bien Sí Es muy agradable Y es un convivio O es un convivio Familiar Que no se debe De perder Que tenemos que Serán muy atentos Con nosotros Con nuestra familia Con nuestros amigos Y poder disfrutar De estos eventos Así que Mañana domingo En lo que es Los bajos Del palacio municipal Va a estar Angélica cantando Y Pero son varias canciones ¿Cuántas? Sí Aproximadamente Como 6 7 canciones Sí Aproximadamente Sí Entonces es bastante Siempre cantas Un montón Angélica Porque mayormente Son dos canciones Tres Cuando mucho Y es todo Se acabó el tiempo ¿Verdad? Pero Como te digo Yo No mido el tiempo Yo te digo Yo ni siquiera veo La hora Nada Tú te entregas Yo cuando me subo a cantar Yo no me doy cuenta Me tienen que Me tienen que decir ¿Sabes qué? Corte Porque no, no Es que Mira Los que amamos Esta carrera Mira Pienso que Damos Todo Todo En una canción Y Y pues El tiempo El tiempo Para mí Te repito O sea Me tiene que Que decirse O sea Ya Porque Pero yo Soy feliz Inmensamente feliz Cantando O sea Tú lo disfrutas Esa es mi vida Sí Esto es lo que Realmente amo Y que gracias a Dios Pues este Pues me están dando Esa oportunidad De poder hacer eso Pues qué interesante Por ejemplo Tú Muchísimas gracias Luis De veras Por darme esta oportunidad De poder estar aquí En tu programa Y también quiero Quiero aprovechar Hoy es cumpleaños De mi hijo Mándale saludos Sí, sí, claro que sí ¿Cómo se llama? Ángel Manuel Ángel Manuel Sí, Contreras Chávez Felicidades Sí, cumple 20 años Y este Felicidades Hijo Te amo Un hijo Sí, solo uno Solo uno tengo Sí, sí Un ángel Sí, sí, sí Un ángelito llamado Un buen chico La verdad Qué bueno Qué gusto Es que pues con esta carrera Pues cómo No tienes chance De tener otros hijos Y me quedé con uno Con uno Y por disfrutarlo Cuidarlo Guiarlo Y ya llegó hasta Dos décadas Sí, sí, sí Sí, sí, sí En el planeta Sí, así Simplemente sale ahí Le puedes hacer clic Y ya te pones en contacto O con un grupo O con un teclado O sea, yo me adapto a todo Exacto O sea, tú podrías llevar tus pistas Sí, sí Y le pones voz Ayer directo Con tu micrófono Y ya se hace muy bonito Todo O como tú dices Hay que llevar un teclado Una guitarra Sí, sí Y todo Tú como profesional cantante Logras salir adelante Con el evento Así es Muy bien Entonces son Ah, y les comentaba también Que ha estado saliendo En la televisión También en diversos programas Porque ha sido invitada Y está promocionando Y canta en vivo En estos programas Igual me da muchísimo gusto Sí, claro Porque pues No, no, no A veces no es tan fácil A veces Además a veces van cuidando su voz No necesariamente dices No, no canta en vivo No es profesional No A veces hay cantantes Que cuidan bastante su voz Como herramienta Que es para ellos Y cuando hay que estar en vivo O cantar en vivo Pues obviamente Pues ya tienen que Este Lo hacen Por ejemplo Ella como ya comentó Va a estar en el casino ¿No? Sí En el casino live Viernes Este está al lado De lo que es El museo Gran Museo Maya Por todo eso Por allá sí Por este rumbo Sí Lo que es Empezando la carretera Mérida Progreso Sí Es muy agradable Este Muy interesante Este Este lugar Que me encantó Hace como ¿Qué será? Cierto Contarles una anécdota Es como ocho meses Estuve allí Me invitaron A raíz de una caricaturista Que le mando muchos saludos Beatriz Castro Y además Y además invitaron A Janine y Rachel Que también Pues son cantantes Del género De Siguen mucho A los Beatles Y yo como poeta Musicalizaron Mis poemas Y yo Estuve ahí Estén presente Así que un poeta En un casino Yo decía ¿Qué hago aquí? Pero bueno Son experiencias Muy interesantes Y me da mucho gusto Que tú vayas a estar ahí Pues ya nos tenemos Que despedir Me dio muchísimo gusto Pues muchas gracias Pues al contrario Luis Muchísimas gracias A todas las personas Que me siguen apoyando Pues cuando escuchen A Angélica Chaires Por favor Vayan Vayan Por favor Y este Y de verdad De verdad Con todo mi corazón Muchas gracias A todos Muy bien Pues ya vamos Gracias Pues ya tenemos Que despedir El programa Universo Turístico Recuerden Todos los sábados De la mañana Director General David Heredia Controles técnicos Benjamín Ruiz Y yo como titular Del programa Universo Turístico Tu amigo Luis Beitia Hasta la próxima Hola que tal Soy su amigo Luis Beitia Los invito a escucharme Todos los sábados A las 9 de la mañana Aquí en Radio Opinión Donde hablaremos De ecoturismo Leyendas Sitios de interés Y todo lo referente Al universo turístico Recuerden 9 de la mañana Todos los sábados Universo Turístico Con tu amigo Luis Beitia Aquí en Radio Opinión Radio Opinión Se transmite Desde el Grupo Editorial Yucatán Ubicado en la calle 43 Número 88A Por 34 y 36 De la Colonia Pedregal Última 6 de la Hombre Por 36 $2 Gracias por ver el video.